y bueno, vamos a ir saliendo y bueno, vamos a ir vamos a disfrutar de las maravillosas vistas que nos brinda este DLC y bueno, vamos a ir vamos a ir vamos a ir vale, tenemos límite a 55 vamos a cerrar un poquito el regulador llevamos cuesta abajo un poquito de freno vamos a ir 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 Y bueno, pues camino a Liverpool Vamos a llegar a Mosley Posteriormente tenemos que pararnos en Edge Hill y luego hasta Liverpool El retraso ya es considerable Pero bueno Sonido perfecto Chao Muy atentos ahora Por si hubiese algún semáforo Alguna reducción de velocidad Vale, dos millas A dos millas a 40 km por hora Vamos a soltar el regulador Vamos a ir frenando un poquito Estamos llegando ya a Mosley Hill Un poquito o bastante Tenemos que frenar Otra locomotora Vamos a ir a la Gracias por ver el video. 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 Creo que llevo casi 10 minutos que van a ser más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una milla hasta Liverpool, a 15 kilómetros por hora. A 15 millas por hora. Me ha dado mil con los kilómetros. Vamos a encender la luz. Vamos a ver qué paso la tenemos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.